Bueno, este tema se lo quedo dedicado a nuestro amigo Tufiño Tufiño es un gran apoyo para nosotros, Tufiño Venía de lejos y se me acercó Con su mirada me paralizó Con unos ojos como nunca vi Picotes más grandes que los de Dalí Yo tengo mil defectos, no los voy a negar Pero este es un caso espectacular Para continuar nuestra relación Ella me dijo con toda emoción Me gusta tu sonrisa, te quiero conocer Y a mí me dieron ganas de empezar a correr Con tantas minas ricas que ando por allí Yo con esta fea me quiero morir La fea La fea La fea Uh, la fea Que mina más fea ¿De dónde salió? Fea horrible Ahí está un pedazo Oye, y el motel ¿Y el motel cómo es? ¿El motel? Una nueva producción de Arrecife Así es La primera era otra agrupación De los cuales queda solamente este individuo Que es el más antiguo de todos Que se llamaba Desde las profundidades Que era más una línea heavy metal Que era lo que se usaba en esa época Estamos hablando de a mediados de los años 80 De ahí nosotros nos conocimos Fue amor a primera vista Y fuimos a parar ¿Pueden reafirmar hoy día a 14 años? No, no, no De ahí nosotros pasamos a integrar Panzer Estuvimos hasta el año 92 ahí Hicimos cosas bastante importantes con Juanito Álvarez De las cuales, por ejemplo Fuimos a tocar el Estadio Horas de Argentina Fue una cosa pero inolvidable A otro nivel Para cualquier rockero que se preside tal Tocar en un escenario argentino De un público que es pero exigente a mil ¿Cachai? Y que nosotros salgamos airosos ahí con la bandera chilena Fue una cuestión inolvidable De ahí nosotros quisimos hacer nuestra historia nuevamente Y incorporamos el nombre a Recife Que era el nombre antiguo que teníamos Y juntamos a los músicos que encontramos aquí Por ejemplo a este bacalao A la estrella máxima del rock El guitarrista más rápido de todo lo este Émulo de Inquimaster Dentro de otras cosas Y al super funky Eduardo Fritz Que es hermano del tecladista de Tumulto De Jorge Fritz Se llama Eduardo Fritz Que es un bajista bien funky Que ha trabajado con gente como Taquirusa O Cabemillán Un grupo lagarto Dani, esta nueva producción de Recife ¿Tiene un nombre en especial? Sí, se llama Entre el amor y la oscuridad ¿Y de qué consiste? Consiste en 11 temas Donde hay variados estilos de música Rap, heavy, poco jazz, punky, blues De todo un poco Creo que ustedes hicieron ya el lanzamiento de esta producción Y tenemos imágenes de lo que fue este lanzamiento Sí, esto ocurrió el día viernes 9 En la discoteca Under Night Que es una nueva discoteca que va a tener Maipú Para las bandas nacionales Ahí hicimos nuestro pequeño lanzamiento Y donde hubieron invitados de prensa Ustedes, Canal 25, también los invitamos Estuvieron por allá Escondido Escondido, bien escondido Este compadre yo lo vi allá Este yo lo vi Este Juan Machuca Claro Juan Machuca, el único chico Bueno, y resultó bastante agradable todo Fue bastante gente Lo pasamos bien Era con bar abierto No sé si quisieran Invitamos bastante gente también Público en general Que viera el trabajo de nuestra banda Y bueno, fueron invitados sellos de la EMI Major Records, varios sellos Para que vieran tocar el grupo en vivo Ahí hay imágenes de lo que estamos viendo Si me lo pudieran Y... Bueno, ahí tocamos toda la producción En esa discoteca En la Under Night Ubicada en Chacabuco 158 Donde vamos a estar todos los viernes allá También quiero pasar el aviso Que vamos a estar en Rengo El 24 Rengo Rengo Vamos a ir a donde todos los amigos de Rengo Allá que disfruten con nuestra música Y fue bien simpático todo Bien agradable y resultó Cometemosle a los abonados De que a medida que van llamando El primer abonado que salga al aire Se lleva este cassette De... Acá está Del grupo Arrecife Así que el primer abonado que nos llame Puede llevarse Este Cassette Este ya es de la nueva El primer abonado que nos ha dejado en la descripción del video